Bueno, don Miguel, y entre todas esas empanadas que usted está ofreciendo, ¿hay alguna que no tenga carne? ¿Hay alguna opción vegetariana para quienes no consumen pollo, quienes no consumen res, quienes no consumen lechona? Sí, claro, tenemos especialmente para esas personas la empanada vegetariana. Empanada vegetariana, una muy buena noticia. ¿Y qué contiene la empanada vegetariana? El peor es momentico que es que la empanada vegetariana, apenas llevamos como tres meses con ella, que hagamos el poder y me ayuda a las componentes de la empanada vegetariana. ¿Cuáles son? La vegetariana tiene espinaca, mazorca, zucchini, queso y papa. Vamos a probar la vegetariana entonces inmediatamente y a dar el veredicto. Muchas gracias. Probemos. Está muy buena, lo felicito. Está deliciosa la empanada vegetariana. ¿Qué los llevó a intentar hacer una empanada vegetariana que no es algo que se consiga tan fácilmente en Bogotá? Ah, porque siempre hemos venido así buscando unas nuevas variedades para las personas que les gustan. Ahora se está imponiendo mucho la comida vegetariana, la comida vegana, entonces con esa idea fue que la sacamos. ¿Y cómo ha reaccionado la gente ante esta deliciosa empanada? Ha gustado, ha gustado, pero obviamente es para clientes como muy exclusivos, porque la verdad es que la mayoría prefieren la de carne, ¿no? Pero pues todas se venden, pero la mayor cliente le prefiere la de carne. Cuchara de oro para el portal de las empanadas de Chapinero por tener una empanada vegetariana. Vamos a ver qué sucede por aquí en Bravitas. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Andrés Ospina del programa Capital en Línea. ¿Cómo es su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Katerin Brava. Katerin Brava, ¿ah, por eso se llama Bravitas el negocio? Señor. ¿Y eres brava? No, no, para nada. No, no, evidentemente no es brava Katerin, para nada. Por ejemplo, si yo no soy un consumidor de carne, de res, ni de carne de pollo, ni de carne de pescado, ¿qué opciones habría para mí como vegetariano que soy? ¿Que como queso y como vegetales, pero no como nada de carne? También hay opción para vegetarianos, que es la empanadita de queso con bocadillo, empanadita de queso sola o empanadita vegetariana, que es de vegetales, como espinaca, zanahoria, mazorca, champiñón y queso. Es una empanada que gusta demasiado acá en el sector, principalmente Chapinero, que es una zona que contiene bastantes vegetarianos. La zona empanadera, ¿yo puedo probar una empanada de esas? ¿Tú me podrías preparar una de las vegetarianas, por favor? Claro que sí, ya mismo te doy la de gusto. Muchas gracias. Es una empanada que contiene solamente vegetales y queso. Bueno, si quieres puedes degustarla. Muchas gracias. Bueno, que me guste. Brindemos, usted come la otra mitad. Sí, está. Salud. Brindando con una empanada. Mmm, buenísimo. La receta, ¿quién la creó? Yo, yo creé principalmente la receta de esta vegetariana, principalmente por el sector, porque me la preguntaban muchísimo, porque de casa nosotros digamos, creamos un producto familiar, el producto viene de hace 30 años atrás, es un producto familiar, la mayoría de los sabores, pero las que son así, en queso, sobre todo, las creé yo, pues por el sector me las pedían, entonces fui ingeniando los sabores. Las empanadas bravitas, entonces ya lo saben ustedes, residentes y transeúntes de chapinero, vegetarianos, aquí hay una muy buena opción, no solamente de dulce, sino también de sal, y sobre todo, que la propietaria, además y la diseñadora de estos productos, contrario a lo que dice su apellido, no es bravita, es muy amable. Muchas gracias, Caterina. Bueno, con mucho gusto. Siempre para servirles. Hasta luego.